Los Nepo Babies son aquellos hijos de famosos que han logrado llegar a la industria sin necesidad de esforzarse, ya que con el solo hecho de tener padres con prestigio, fama, dinero o poder, las puertas por lo general están bien abiertas. Aunque obviamente el nacer con este privilegio no te asegura tener el mismo éxito que tus progenitores, pero bien que te da una ayudadota. Y claro está, que este tipo de prácticas se pueden dar en cualquier ámbito y el fútbol no podía quedar exento. Así que hoy en este video, conoceremos 10 casos de Nepo Babies que han estado involucrados en la Liga MX. Comenzamos con un viejo conocido de la Liga MX, el buen Juan Carlos el Cheto Leaño, un futbolista que jugó con los tecos durante casi 14 años, desde 1998 hasta el 2012, año de su retiro. Era un defensa rocoso, que palpaba en cada partido sus deficiencias técnicas, al punto de llegar a pensar, ¿por qué rayos es titular? Y no solo eso, ya que para acabarla también fue capitán de los poderosos tecos, pero la respuesta a esas incógnitas era muy sencilla. Pertenece a la familia Leaño, quien es dueña de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la cual su padre era el rector, por lo cual el sueño de debutar y de jugar profesionalmente, nunca lució inalcanzable para el Cheto, además de que siempre era impuesto, a cualquier director técnico que llegara a la institución. Esto lo comprobó en una entrevista, Rubén Omar Romano, quien declaró que su salida del club tecos en 2002, fue por negarse a colocar al Cheto de titular. Para muchos o casi todos los mexicanos, el mejor futbolista de toda la historia de México, es Hugo Sánchez, un jugador que dejó un legado importantísimo en España, con equipos de la envergadura del Real Madrid. Posteriormente a su etapa de jugador, emprendería el camino de entrenador, donde durante su mandato con los Pumas, aprovechó para debutar a su primogénito Hugo Sánchez Portugal, quien desafortunadamente no contaba ni con la uña de calidad de su padre, además de obviamente desempeñarse en otra posición. Con los Pumas fue parte del bicampeonato, aunque solamente disputara cinco partidos entre ambos torneos, posteriormente al no tener minutos con los de CU, buscó oportunidades en los potros de hierro del Atlante donde ni siquiera llegó a pisar el campo, así que con sólo 22 años y al darse cuenta de que no había futuro en el fútbol, decidió retirarse. Años más tarde en el 2014, y con sólo 30 años, perdería la vida debido a una intoxicación con monóxido de carbono. Al escuchar el nombre de Benjamín Galindo, no podemos evitar acordarnos del maestro, aquel jugador que golpeaba el balón con una colocación privilegiada con ambas piernas. Y al mencionar esto me recuerda, que aunque el padre sea un talento natural, los hijos muchas, o casi siempre, no heredan ese don, y tal fue el caso de su primogénito Benjamín Galindo Jr., quien también decidió entrar al mundo del fútbol, aunque en el sector defensivo. Su debut en primera división se dio con el Guadalajara en el año 2018, de la mano de Matías Almeida, quien para ese entonces era también su suegro, ya que andaba con su hija Sofía, así que si no debutaba con todo esto a favor nunca lo haría. Y bueno, su debut fue desastroso, ya que en el primer balón que tocó, la regó, hecho que le costó un gol y el partido al rebaño frente al Veracruz. De ahí sólo jugaría seis partidos más con el Guadalajara, para salir en diciembre del mismo año del equipo, pasando después por el Reno de Estados Unidos y el Pachuca de México, sin pena ni gloria. Actualmente con 25 años juega en el Cancún de la Liga de Expansión y se ha convertido en titular habitual, además de coronarse campeón del torneo pasado. Continuamos con uno de los mayores exponentes de este tema, y me refiero a Rafael Puente del Río, quien es hijo de Rafa Puente Padre, un ex futbolista que se desempeñaba como portero en equipos como América y Atlante, además de ser un comentarista reconocido. Rafa Puente es la definición de la frase a todo le tiro, pero a nada le pego, ya que primero intentó ser futbolista, esto en un lejano 2003, donde más que jugar, entrenó con Atlante y Necaxa, para después de tres años mejor optar por el retiro, al no ver futuro en esa profesión. Posteriormente intentó ser actor, participando en algunas novelas de Televisa, pero no terminó por encajar, después intentó ser director deportivo en Chivas donde lo corrieron por malo, después quiso ser entrenador y ahí no le fue tan mal con Lobos Buap, ya que los llevó a la primera división en el año 2017, aunque sus últimas experiencias con Atlas y Pumas terminaron en la calle de la amargura, y por último mejor tomó la opción de ser comentarista al igual que su padre, donde actualmente con 45 años de eso vive. Javier Hernández, es considerado por muchos aficionados como uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, y su historial lo respalda, ya que es el máximo anotador de la selección mexicana, además de haber jugado para el Manchester United y para el Real Madrid, el club más grande del mundo, hechos que no son poca cosa, pero siendo un poco más fríos y realistas, quizás no hubiese tenido esa proyección, y ese apoyo de no haber sido hijo y nieto de dos ex futbolistas, tal como lo fue su abuelo en paz descanse, Tomás Balcázar, y Javier Hernández padre, aunque también hay que aclarar que lo hecho por el chicharito a lo largo de su carrera, es mucho mérito de él y su mentalidad, además que culpa de él no es, que muchas veces se priorice al hijo de alguien importante a otro que no lo es. Continuamos con otro caso similar, pero que aquí si se notó completamente la mano del papá, ya que sin su ayuda descarada quizás ni hubiese debutado nunca, y hablo de Shair Mohamed, hijo del turco Mohamed, quien hizo debutar a su crío el 22 de agosto del 2020 mientras era entrenador del club Monterrey, y lo hizo en la cancha del estadio azteca enfrentando al América, pero aunque parezca chiste, es anécdota, ya que solo 42 segundos después de ingresar al campo, recibió la tarjeta roja después de una dura entrada sobre el jugador azul crema Sergio Díaz, después de ahí intentó por varios equipos de la liga MX, caso de los los de Tijuana, y el San Luis, donde nunca vería acción en el primer equipo, también intentó en la liga de expansión con el Cancún, donde solo vio actividad en 4 partidos, así que a inicios del año 2023 con 22 años, mejor decidió retirarse del fútbol. Otro futbolista que tuvo carrera gracias a su papá, fue Daniel Guzmán Jr., hijo de Daniel Guzmán padre quien fuera delantero de equipos como Leones Negros, Chivas y Atlante, además de también contar con un historial amplio en el tema de la dirección técnica en México, con su progenitor al mando de equipos como Leones Negros y Veracruz, logró disputar 30 partidos, en los que solamente logró anotar 3 goles, además también se habla de que Daniel Guzmán, tapó en su etapa con Tigres a un joven delantero de nombre Américo Rodríguez, para dárselo a su hijo, será el sereno pero puede ser, a partir de que no coincidió con su padre en otros equipos, sus minutos y oportunidades fueron bajando drásticamente, y tuvo que buscarse la vida en divisiones inferiores de México, en las cuales nunca terminó por convencer, sus últimos años como profesional los vivió en diferentes equipos de Centroamérica, principalmente en la Liga de Guatemala, a día de hoy tiene 31 años y desde el 2021 no tiene equipo profesional. Un futbolista actual que podría entrar en este grupo sería Santiago Jiménez, actual delantero del Feyenoord, quien es hijo de un jugador reconocido en México como lo es el Chaco Jiménez, quien militara en varios equipos de la Liga MX, como Cruz Azul, Pachuca y América. Su historia puede aplicar por ser hijo de un ex futbolista, pero con el paso del tiempo ha demostrado que tiene muchas cualidades para desempeñar este deporte, y muy probablemente sin necesidad de ser un Nepo Baby, tarde o temprano, hubiese tenido su oportunidad, o eso es lo que dictaría la lógica, pero en nuestro fútbol todo puede pasar. ¿Gente ustedes qué opinan? ¿Santiago hubiese debutado y recibido oportunidades si no hubiera sido hijo del Chaco? Dejen sus comentarios para leerlos. Un caso un poco diferente es el de Jesús Martínez Murguía, hijo de Jesús Martínez padre, dueño de Grupo Pachuca. El actual presidente del Club León también fue futbolista, era el 10 de los tuzos en la cantera, y formó un tridente de miedo en esa etapa con dos conocidos, el Chapito Montes y Eddie Brambila. Desafortunadamente para su causa no pudo llegar al ámbito profesional, debido a la falta de hambre y disciplina, palabras dichas por él mismo, y en lugar de pedir un lugar que no se ganó dentro de la cancha, lo pidió afuera, y así fue como llegó a la presidencia del Club León, donde realmente ha realizado un buen trabajo a lo largo de su gestión. Y por último nos vamos con la vez que Tomás Boyd en paz descanse, debutó a su hijo Claudio Boyd con 27 años, en un partido de la CONCACAF. Esto sucedió en el año 2011, cuando dirigía a Monarcas Morelia, y aprovechó para de alguna forma cumplirle el sueño a su hijo de jugar, le dio la oportunidad de brincar al terreno de juego para que jugara 26 minutotes, y de esta forma fuera feliz, demostrando que cuando se puede se puede, después también lo incluía como su auxiliar técnico en cada equipo que dirigía. Y con este último dato terminamos el video, donde conocimos a algunos Nepo Babies, que gracias a sus padres llegaron a jugar profesionalmente, y que definitivamente sin la ayuda de ellos nunca lo hubiesen conseguido. Aunque también hay sus casos especiales, donde esa ayuda solo sirvió como escalón para lograr más rápido sus objetivos. Si te gustó el video te invito a darle like y a suscribirte al canal para más contenido de esta hermosa, pintoresca y muy rara Liga MX.